Hola Hermasura, bienvenida a el canal. Hoy les voy a enseñar cómo hago yo agua de sandía. Yo sé que hay un montón de recetas por todos lados, pero me encanta la sandía. Como les había dicho la vez que les compartí el haul de las compras que hice para mi semana, compré sandía y es una de mis frutas súper súper favoritas. Entonces ya me comí la mitad, pero todavía me falta la mitad. Entonces no quiero que se me vaya a empezar a ser fea y como aquí en Arizona está haciendo ya bastante calor y es un poquito noche, quiero algo refrescante. Entonces se me ocurrió que les puedo compartir cómo es que yo hago la agua de sandía. Así es que vamos a hacer agua de sandía. Lo primero que vamos a hacer es cortar la sandía. Bueno, cuando ya es la mitad de la sandía se me hace un poco más fácil cortarla así a lo que la parte plana de abajo quede para la parte de abajo. Y le pongo una servilleta abajo de mi tabla porque yo uso tabla de vidrio para que no se resbale. Ya sé que van a decir que la agua de sandía es súper fácil de hacer, pero les quiero compartir cómo hago yo mi agua de sandía. Es una de mis frutas favoritas, como bien les dije. Y me pongo como que media melancólica cuando se cambia la temporada porque ya ven que en el tiempo de invierno cambia de sandía a que son manzanas y naranjas. Yo voy a hacer cortes pequeños así para que pueda la licuadora molerla más mejor. Voy a cortar todo esto y seguimos con el segundo paso. Lo importante de que hacer la agua de sandía es moler. Entre más mueles la sandía, más rica te va a salir. Así es que puedes molerla de entre 3 a 4 minutos. Yo lo voy a hacer como unos 4 minutos para que sepa súper súper rica. Voy a molerla hasta que baje y luego le voy a agregar más sandía. Voy a moler la sandía por 3 minutos y medio. Déjenme agarrar la jarra. Yo le voy a estar quitando la pulpa a mi agua de sandía. A mí no me molesta tomarme el agua de sandía con la pulpa, pero a mis hijos no les gusta. Entonces se la voy a quitar por esa razón y la otra mitad sí la voy a dejar con la pulpa. Porque si le dejo la pulpa y la guardas, se echa a perder pronto, no te dura tanto. Y si le dejas la pulpa, pues es mucho mejor que te la tomes en el mismo día, sino luego se te va a hacer fea. Entonces yo por eso le quito la culpa la mayoría de las veces. Déjenme agarrar un plato. Huele riquísimo. Tuve que agarrar un contenedor más hondo, si no me iba a pasar siglos ahí tratando de quitarle la culpa. Les juro que huele súper rico, fresco. Y luego con el chiste de que me acabo de salir de bañar, se siente todavía más fresco. Me quedo pensando, verás, ¿habrá alguna receta, algún remedio que puedas usar la pulpa de sandía? Porque con las otras aguas que hago, como la agua de pepino y otras aguas, yo sé que puedes hacer remedios con la pulpa del pepino. Pero con la sandía, hubiera hecho esto desde el principio en vez de haberle puesto en la jarra, pero pues así pasan las cosas a veces, ¿verdad? Voy a africiar esta pulpa, porque a los niños les encanta que les haga nieve de sandía y lo único que hago es moler la sandía y meterla al confiador. Le voy a poner hielo. Le puse hielo y ahora voy a transferir el agua de sandía. Mira, oh my God. Acabo de comprar esta macetita de menta de hierbabuena en la tienda. Y no puedo mantener nada vivo, ¿ok? Y una vez les digo que soy muy, muy mala para las plantas. Pero espero que esta sí me crezca. La voy a transferir a un contenedor más grande, así para poder, para que se expanda y pueda crecer. Le voy a agregar unas mentas a mía. Voy a agregarle limón. Porque el ácido de limón va a hacer que nos dure un poquito más. Solamente unas gotitas, no tanto. Creo que le puedes agregar azúcar. Yo no le voy a agregar azúcar porque la sandía en sí está súper dulce. Y aparte no quiero dulce. Le voy a agregar nada más una hojita de menta porque están más grandes y la corté. ¡Ah, huele riquísimo! Voy a agregarme el resto de mi agüita en mi vaso. Este para tomármelo ahorita. Y ya la demás la puedo guardar. ¡Míralo! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Una, dos! Si quieres verte más pipirisnays, te puedes agregar unas piezas de sandía en pedacitos. Así como para que se mire más agua de sandía. ¡Mmm, mmm, mmm! Vamos a probar. ¡Mmm, mmm, mmm! Como me gustaría que probaran esta agua. ¡Mmm, mmm, mmm! Como bien dije, tú puedes usar la pulpa si quieres. Yo no la estoy utilizando. Ahorita voy a seguir moliendo esta y la voy a dejar la pulpa. Pero sin la pulpa sabe súper, súper, súper deliciosa. Hagan de cuenta como las aguas de la Michoacana. Ok, espero les haya gustado este video. Si te gustó, no se te olvide regalarme un like. Y también suscríbete si no lo has hecho para que seamos una grande familia. Este, si te atreves a hacer esta agua, ya sé que es súper, súper fácil. Y probablemente hay un montón de tutoriales como hacer esta agua. Pero si te gusta como la hice yo. Y si terminas haciendo esta agua, no se te olvide hacerme chat en Instagram. Sígueme por Instagram si quieres motivación de ejercicios. Y no se te olvide compartir el video si te gustó. Este, nos miramos en el próximo video. Bye. Bye.